Vamos a esperar a que nuestra amiga Paulina Izurieta, concejal de la ciudad de Quito, pueda conversar con nosotros. Avísenle que ya estábamos esperando, ya le habilitamos el tema de este. Saludos, Carlos Palas dice, no quiere ni escuchar. No, mis queridos amigos, hay que escuchar, hay que escuchar, no podemos encerrarnos en una burbujita también. Siempre hemos criticado las burbujitas, ¿no? Entonces no se puede uno tampoco encerrar en una burbuja. Más bien hay que pedir así más actores de la sociedad civil, de representantes del aparato productivo, para que entiendan. Yo decía del tema de la señora que hablábamos hace un minuto, ¿por qué nunca le dijeron a Lazo lo que podía pasar? Nunca le dijeron eso. Ok, María Fernanda, ¿ya estamos listas? ¿Me escucha? Listo, querido Nelson, buenos días. Ahí estamos, ya en pantalla. ¿Cómo está María Paulina? María Paulina, creo que le dije María Paula, yo estoy confundido. Paulina Izurieta, concejal de la ciudad de Quito, para hablarnos. Primero, Paulina, ¿cómo está el ambiente en Quito? ¿Qué ocurre en la capital con el ambiente de protestas que se sigue viviendo? Creo que es el día 16 o 17, no recuerdo. En realidad, la situación en nuestra ciudad capital está bastante compleja. Tenemos cierres de vías, tenemos imposibilidad de que las personas que están dentro de los valles puedan ingresar al hipercentro de la ciudad. Hay algunos inconvenientes con respecto al transporte, justamente la gente está bastante molesta. No hemos podido canalizar un circuito adecuado como en anteriores ocasiones en protestas de octubre de 2019, en donde los circuitos se integraban y llegaban a ciertos puntos, pero sí se podía atender a la ciudadanía. En este punto, realmente, Quito está producto de una inestabilidad y una ausencia total de liderazgo. Cuando dice ausencia de liderazgo, hablamos de lo que tiene que realizar el primer personero. ¿Cree que hay una falta de interés por parte del alcalde para afrontar? ¿No han tomado decisiones desde ahí? ¿Ha habido una desidia, por decirlo? Yo creo que el alcalde se ha dedicado a otras cosas más que atender a los quiteños y quiteñas. Porque hay que comprender que las decisiones que él ha tomado, las ha tomado de forma particular. No ha tomado decisiones con el Consejo Metropolitano, porque la máxima autoridad de Quito es el Consejo Metropolitano. Entonces, en ese sentido, creo que le faltó consultarnos a las voluntades y a las representaciones de la ciudad, porque cada uno de los concejales representamos a cada distrito y nosotros somos las voces del pueblo. Entonces, no nos ha tomado en cuenta, ha tomado decisiones particulares, ha tomado decisiones que aparentemente parecen neutrales, pero que no lo son. Y en ese sentido, el Consejo que usted pertenece, ¿qué ha podido hacer? ¿Qué ha podido aportar para lograr o también les ha tocado hacer cosas muy particulares? Bueno, yo creo que cada concejal que pertenece a diferentes directorios y espacios ha tratado de darle voluntad y tratar de atender a la ciudadanía desde las lógicas organizativas. Porque si bien es cierto, cada uno de nosotros pertenecemos a organizaciones sociales, pertenecemos a grupos y colectivos. Entonces, frente a esto, a la ausencia del alcalde a atender situaciones sociales, por ejemplo, atender a niños, adultos mayores, mujeres, los colectivos a los cuales los concejales pertenecemos y los que nos llevaron hasta este curul, somos los que hemos atendido esa ausencia de la presencia de atención prioritaria y de inclusión social que el alcalde dice que no lo ha hecho porque en definitiva están la ONU, están otras organizaciones, que eso es desconocer que realmente el trabajo de la Secretaría de Inclusión y de Patronato es responder por los grupos de atención prioritaria, no solo de Quito, sino de los que vienen a Quito.